Vamos a bailar y vamos a disfrutar el tema llamado para el tuntún y el Richard El tema llamado Inocente Para la gente de la Chipotla, muy en especial para mi canal El Dieguito Para el bombosísimo gato, sí señor Dolido del corazón Vamos a bailar, Inocente Inocente, me has contado Venga la cumbia Tu manera de sufrir Escúchala Y no sabes que conozco Sí se llama Jessica Arriba la zumba Vamos a bailar La pequeña familia lunaticaricera Y vamos a bailar Escúchala Para todos bichocorromales Como les gusta ese tema La gente de la colonia 6 de junio Caricia Vamos a bailar Caricia 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 En el tema se llama Inocente Inocente Ajá La cumbia Tu mané Échame la cumbia Échame la cumbia Mi carita Todos los chulos corazones Rosy, pan y llame Toda la banda del amor Tienes el sabor El pinochito y viejito Échame la cumbia Tu siempre famoso chingada Chupiteña mía De pequeño enero Comandante balón Estaba la noche Producción es J.R. Toda la banda que manda Siempre con su patrino Bien, bien, bien Caricia Vamos a bailar Para la pequeña Inarrillola Lleoncito con su adrilo Príncipe allá en los cielos Venga lo bueno Una noche solo aparecerás Del otro lado de esas puertas Queriendo ser Oye la mija Para los corazones rojos Pidiendo una oportunidad Ya igual que amorito Chupateña mía Saberito con los tigres El nombre Los pepeyes Los chicos llevan Para mi canal El carrito El carrito El carrito El carrito El carrito El carrito Y los chinos Lleoncito Aquí en Juan El arroyo El guapo Su gran amor Y apita Todos los abusos De la libertad El carrito El carrito El carrito Son carrito Los de corazón Con el tiempo Las heridas Vamos a bailar La ardilla Panzona ¡Suscríbete! 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 ¡Agárrate la pincha arroyo! ¡Los guapos del futuro! ¡Esta noche van a ganar el famoso Kassel Brevi Chucho! ¡En arroyo su gran amor a Timón! ¡Ellos son como Tomás! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Inocente! 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 ¡Así como el pendejo de Rodrigo! ¡Igualito! ¡Inocente! 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 ¡Así como el pendejo del Rodrigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!